El Canelo Álvarez ofrece una increíble fiesta. Acostumbrado a organizar fastuosas celebraciones, ya que como campeón de boxeo tiene todo el dinero para hacerlo, en esta ocasión no fue la excepción, ya que celebró junto a su flamante esposa Fernanda Gómez el cumpleaños número 4 de su pequeña hija María Fernanda. La decoración de este evento estuvo inspirada en el personaje La Sirenita. Por si fuera poco, la amenización musical estuvo a cargo nada más y nada menos que por Tatiana, la reina de los niños. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.